Este sábado seguimos descubriendo la provincia de La Rioja, la ciudad de Chilecito. Vamos a estar en el restaurante más antiguo del mundo en la ciudad de Madrid. Vamos a visitar la isla de San Andrés y por supuesto vamos a continuar con un servicio de información al viajero. Te espero el sábado 20 horas aquí en Canal 13 para disfrutar juntos de pasaporte turístico. Gracias por ver el video.